¿Qué valoras del partido? Nos teníamos querido con un resultado amplio, ¿no? Y empieza la segunda parte y la primera jugada prácticamente de la segunda parte, un balón parado y empata. Y a partir de ahí, pues bueno, lo hemos intentado. No tan fluido como en la primera parte, pero sí que esporádicamente hemos tenido las ocasiones suficientes como para llevarnos el partido. En líneas generales, yo tengo que estar contento con los chavales, pero claro, este fútbol, si no la metes, pues nos tocará sufrir. ¿Cómo justificas los cambios? ¿Qué pretendías hacer con los cambios? No, los cambios, el primer cambio es meter un jugador más de área, un rematador más. Y el segundo cambio, pues tener una media punta más ahí en el centro y hacer superioridad por fuera con Pita y con él. Esa era la intención. Buen suerte.